Es que yo siento que Camilo es mucho más cercano incluso a Carlos que a Román. No sé, de repente le da más confianza. No, y Carlos también es que es muy lindo con él. ¿Que sí qué? Carlos es lindo con todo el mundo. Yo amo a Boquirriqui. Pero, vea, y Camilo y Boquirriqui hablan de sexo así. ¡Guau! Pero, vea, ustedes... Ustedes casi los pillan, Marín. Sí, maquense también, qué horror. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué delicia! ¡Sabroso, padre! Buenos días, María Clara. ¿Cómo está? ¡Buenos días! Qué gusto verlo por acá. Solecito, ¿hablamos ahorita? Sí, amén. Eh, padre, sí, maringui, sí. Padre, hasta luego. Padre, siga. Que esté bien. ¿Y eso? Que lo trae...